Vieja. Vale, ya puedes con la mano izquierda. Vale, otra vez. Empieza. Vale, con tres. Vale. 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 No, no, pero por detrás continuo o solo en inicio, el inicio, vale, empieza, déjale una, déjale una, aunque la ponga ahí en la, en la, en la, haz diferentes cosas que sepa hacer con, con, con tres. Vale. ¿Sabes hacer la caja? A ver, qué chato. Es que yo lo sé hacer con dos, ¿sabes? ¡Bien! 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 Es que hace tiempo de la banda. ¡Bien! 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 ¿Sabes, cambio? Que no sea sincrótico, sino sincrótico. Bueno, prueba con cuatro. Eso te ha ido a movimiento. ¡Bien! 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 Perfecto.